hola peloquillos feliz día de reyes magos y pues aquí estamos en la mañanita de reyes bienvenidos al canal de petoys ssv yo soy p y como decía estamos en la mañana de reyes y a ver que nos han traído los reyes magos no te han traído nada si que me han traído te has portado muy mal a mí también lo han traído pero como él no pide muñequitos ni cosas de estas pues no lo hemos abierto mentira diurna yo también pido muñequitos no mentira diurna eso sí es una mentira diurna no pide muñequitos pides cosas de tecnología y yo pido muñequitos normalmente no me han traído carbón no tiene pinta pero hay algo que me pone muy triste que te pone muy triste pues que toky no tienen pinta de ser funcopops o no son funcopops yo quiero pues no van a traerte funcopops van a traerte un zoom a la cara bueno voy a ver qué es bien vale oye por cierto te has decorado te has puesto una coronita muy chula eh he hecho yo la coronita como la que le hago a mis alumnos cuando cumplen años yo quiero una coronita también hecha por peto y yo quiero una coronita que por cierto son tres regalos y yo te iba a decir eso me habrá traído uno melchor otro gaspar y otro baltasar y crees que te va a traer cada una no lo podrás adivinar no tengo ni idea porque voy a saberlo simplemente sé que mi rey es gaspar tu reyes gaspar y los bloquillos que dejan en los comentarios cuál es vuestro rey mago le encanta ver fijar la cara de eso os daré un corazoncito y un like que a cada rey mago que me pongáis me parece estupendo pues vamos a abrir el primero de los regalos que quieres abrir este no no este porque tiene las puntitas rotas uy este tiene las puntitas rotas y entonces como le ha pasado pues que cuando los he encontrado en el balcón empezado a levantarlos así y bueno pues se ha roto y se ha roto madre así que vamos allá que le habías dejado a los reyes magos y a los camellos para que te lo trajeran nada no les ha dejado nada yo no les dejo nada porque vaya peloquillo que no hombre que ya si tenemos los vecinos que son niños y ya les dejan cosas que bien que lo desenvuelve que crees que va a ser que crees que va a ser pues a ver déjame que miren lo que está bien pues será algo igual que te acuerdas papá noel que trajo más cosas para los peloquillos que para mí uy es verdad por ser algo para los peloquillos antes que a ti qué pasa qué es eso cómo mola qué es lo estoy viendo yo solo uy qué tío sólo lo quiere ver él mira el dinosaurio de los groceries lo había pedido un dinosaurio de los groceries qué chulo chulo mola y el papel de enfadado que tiene que hacer que hace a bueno tampoco lo puedo desviar todo esto lo veremos en un mundo hacemos así una pasada rápida para ver que mira y vienen dos exclusivos vienen dos exclusivos groceries que chulo que come groceries y los caga en serio se come los groceries y se los caga ay que chulo que gracioso ay mira esto lo ha enganchado aquí y está súper graciosa ahí puesta ahí tendrá los brazos se estirarán los brazos a lo mejor sí porque este plástico así no mira cómo era el dinosaurio de los groceries no sabía que esto la verdad es que me había pedido los peluquillos y dije voy a pedirlo a ver si lo traen no sabía que era de los time wars que veo yo de los time wars por supuesto no ves que están ahí en plan pelea total hoy de dos si no es súper chulo bueno que no vamos a dar más pistas para para este vídeo porque claro lo vendiremos en otro vídeo este pero te ha gustado el primer regalito de los ojos estamos y no hemos visto el besito que las da no hace falta que lo vea a ver vamos a verlo otra vez no quiere hoy lo hemos visto ahora sí que hemos grabado muajaja ay que contento estoy y dinosaurios que me encantan los dinosaurios bien y podrás poner todos los dinosaurios wow en serio os voy a comer a todos me encanta por favor salvadnos no no me comas no va a intentar comer vamos a abrir el segundo de los tres regalos que tienes cual quieres abrir cual quieres abrir cual vas a abrir peluquillo este este de aquí sí vale a ver qué va a ser me encanta me encanta abrir los lazos eso me encanta abrir los lazos hombre porque los reyes magos y papá noel saben que te gustan mucho los lazos y lo dejan todo con los lazitos bien puestecitos que crees que va a ser pe un copón no tiene pinta de tiene pinta de muñequitos uy está muy aconchado aquí está muy aconchado es que aquí está duro y aquí hay como cositas tiene pinta de ser algún pack de estos que vienen muchas cosas bueno nosotros abrimos muchos packs fijaos qué vueltas le da este a ver a ver a ver a ver a ver a ver lo que es serie 1 estamos viendo serie 1 donde ve serie 1 ahí está puesto serie 1 se ve serie 1 por detrás serie 1 de qué qué serán no lo sé pero ya lo he visto ya lo he visto mira no sabía que vendían esto mira mira transformers pero hay un porrón yo pedí bots pero madre mía me gustaron mucho los que compraste si han pasado de los reyes magos no sabía que venían en packs así pequeñitos a ver va enseña uno para que puedo abrir uno no 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 quieres abrir alguno bueno venga va abre uno a ver cuál le va a tocar madre mía madre mía fijaos fijaos va a abrir un voto ese a ver cómo sabrían estos si habría que apretar aquí apreta apreta hoy que no lo tienes no es uno nuevo que eres mira aquí está a ver qué cosa malvada eres bueno a lo mejor no es malvada no oye la mía me encanta que sale el dibujo aquí enorme mira siiii oh y mira aquí sale como un tal vez un palito caliente no es como como no es como un palito de estos mías esto las salchichas estas ves que venden con palo aaaah no sé cómo se llama en estados unidos son bastante culpables vale ya decía yo digo si ah mira ya ves es el perrito este entonces este 1 se gira y se abre así fijaos que agilidad que tiene step 2 la cabeza mira oh tiene cara y los pisecillos se le ven ahí los pisecillos oh suuu bienvenida a la colección de botbots uy me falta que chulo que chulo como te llamas me llamo perrito caliente estoy muy caliente me voy a morir del calor que tengo bueno pues bien muy bien perrito caliente y tenemos ay no tengo la lista aquí para tacharlo ¿cuántos vienen? 24 botbots o sea que te quedan 23 para abrir pay que abriremos en los siguientes vídeos ¿y cuánto era la colección de los botbots? pues son unos cuantos eh o sea que no sé cómo te la vas a hacer completar pero bueno tienes un montón muchos para coleccionar pero no sé muchos pero puedes contarlos ¿no? ahí sale toda la check list ya pero podría ponerte algún sitio de numerito ohhh madre mía este peloquillo no se emplea de nada ay aquí te vienen los nombres de los packs mira wow ¿en serio? equipo digibots pandilla fast food equipo sportbots ese lo tenemos esos dos equipo ramibots que chulo aquí viene tropa sunnybots bots perdidos pobrecitos los bots perdidos equipo dulcebots equipo mochibots como molan pe me gustan mucho 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 pues bueno pey ya hemos abierto dos de los tres regalos ya solo me he quedado ¿no? ya solo te queda un regalito que es este de aquí ¿qué será? ¿qué puede ser peloquillos? otro muñeco ¿otro muñeco? ropa no es ropa 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 no sé por qué te vas para allá aquí porque tengo todo esto aquí y es muy cómodo madre mía este peloquillo no se entera de nada y se lo lleva todo hacia la derecha lo había pedido, lo había pedido muchísimo lo había pedido, muchísimo, muchísimo está súper emocionado no lo puede contestar ooooh pokémon packs de pokémon como que packs repetidos madre mía packs de pokémon en serio ya vienen repetidos bueno solo uno viene repetido que guay haremos un boxing de figuritas de pokémon haremos un boxing de figuritas de pokémon hombre por supuesto madre mía cuántas cosas ¿qué es eso? madre mía no lo enseñes mucho que si no luego vale vale pero un montón de packs de pokémons que abriremos en el siguiente vídeo de pokémon que guay que chulo pero como muy contento me encanta porque hola cuánto tiempo que no tenía figuritas de pokémon así de las guays así de las guays que son muy guays fijaos 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 no para algunas son súper grandes ah son articuladas son articuladas algunas y en checklist habrá checklist oh dios hay checklist y pone season one madre mía madre mía y había un montón de figuritas de pokémon que locura bueno pe pues nada cógete tus regalitos esos por la al revés si quieres para que no se vean así ya los veremos este que ya se había visto ah este ya se había visto así lo que se han visto un poco madre mía cuántos regalitos que te han traído los reyes magos cuál es el que te ha gustado más de los reyes de pokémon y después pokémon y después pokémon madre mía me han gustado todos los pokémons pues nada pelaquillos esperamos que os traigan muchas 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 cosas los reyes magos sí escribidme lo que os han traído y que os le dé un like y un corazoncito oh espero que si alguno os ha traído el carbón también ponedme lo que me hace gracia que a mí alguna vez me han traído el carbón y ahora ya de mayor no tanto me porto mejor mentira de pequeño me traía mucho carbón además me traía el carbón del dulce y a pesar de todo no me gustaba te portas muy mal no mientas mentira te van a traer carbón los siguientes reyes magos ah bueno el año que viene ya no lo sé me empezaría a portar bien cuando llegue el fin oh que malo que es este pelaquillo madre mía bueno ya está que la gente tiene que tomar el roscón de reyes y hacer muchas cosas es verdad y por cierto Pe voy a hacer un spoiler muy grande antes de acabar el vídeo que mira fijaos la cara no se está esperando lo que le voy a decir ahora y es que dejen en los comentarios cuáles son las frases que dice pelaquillo las que digo yo porque Pe va a hacer diseños de camisetas muy chulas y por qué me pones esta faena porque ahora fijaos le voy a acercar a su cara así pueden decir los pelaquillos ideas de frases que les gustaría tener en camisetas y así las puedes diseñar sería muy chulo le ha encantado estoy muy ocupado siempre trabajo de profesor y luego tengo que hacer todos los ya se está quejando no para de cajarse es mucha faena no puedo ponerme a hacer tantos diseños mentira diurna dejadlo en los comentarios viciadillos iba a decir pelaquillos dejadlo en los comentarios y ya veremos a ver que hacemos bueno un besito muy grande y que os traigan muchas cosas los reyes ah y ya pusieron que querían camisetas de panga de pelaquillo mentira diurna pues eso 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 es lo que tienen que poner verdad no tono nos vemos bye bye chau chau